Miguel Herrera calificó como el mejor grupo que le pudo haber tocado a México luego del sorteo en el cual Brasil, Camerún y Croacia serán los rivales que tendrá que enfrentar el cuadro tricolor en la primera fase del Mundial de Brasil 2014. El grupo está difícil porque es un grupo difícil, los equipos son equipos fuertes y sólidos, pero me parece que para el estilo del fútbol mexicano es el mejor grupo que nos pudimos haber cruzado y dentro de lo futbolístico solamente reitero, un grupo que me parece que para nuestro fútbol, para la forma en la que jugamos es un buen grupo. Es un grupo fuerte, pero con una mezcla, nos toca un solo europeo, un sudamericano, un africano y bueno para nosotros es bueno porque el estilo se presta para que podamos jugar mejor, no vamos a tener que disputar contra Grandototes, por ahí Croacia tiene un par, pero igual que nosotros son jugadores de mejor manejo de balón, entonces podemos disputar mejor. ¿Para qué está México? Por supuesto queremos hacer un Mundial diferente, creo que es el momento de mostrarlo, obviamente el partido contra Brasil va a ser un parámetro para ver realmente qué es lo que buscamos, porque Brasil es obviamente el equipo local, el equipo obligado a conseguir todos los resultados y nosotros con la idea de que siempre México se le indigesta a Brasil. Los tres son complicados, digo, porque estamos nombrando a Brasil como el favorito, pues sí, porque es el país sede y por la potencia mundial que es a nivel fútbol, pero los tres son complicados, pero también el estilo de los tres se presta para que México también haga buen fútbol. Reitero, no tenemos que estar cuidando gente grandota, que no se nos meta el área, Croacia por ahí tiene los dos centrales, están de buen tamaño, pero también nosotros tenemos gente de buen tamaño como para contrarrestar eso, pero no tienes la necesidad de estar buscando cuatro o cinco Grandotes para que marquen a sus cuatro o cinco Grandotes, ¿no? Al contrario, acá tenemos que meterle mucho más dinámica, porque tendremos que tratar de hacer dos contra uno en la mayoría del sector de la cancha, ¿no? Meter mucha dinámica va a ser importante, creo sin duda alguna que el primer partido es importantísimo conseguir el resultado, ¿no? Porque después vas con el país sede y sacar ahí, arañarle un punto y si le llegas a Ana, bueno, ni hablemos, ¿no? Pero si arañas un punto, pues prácticamente estás calificado, ¿no? Los otros dos sí tienen figuras muy, muy destacadas como en una sola persona, ¿no? De todo en Camerún, es un referente, es un tipo, pocos tipos hacen goles en todos los torneos que participan y este es uno, este es uno que en un año, en todas las participaciones que tuvo, hizo gol, en todos los compromisos que tuvo, tanto su equipo como su selección, hizo gol y eso es realmente difícil, se consigue, es un jugador muy emblemático para su selección, muy rápido, tenemos que no dejarle espacio para que nos gane por su rapidez. Él como estandarte de Camerún y Luka Modric, por supuesto, el que más conocemos porque es el que juega en uno de los equipos más emblemáticos del mundo, es un jugador constante, pero también tiene un jugador en el fútbol alemán y hoy sin duda la liga alemana está marcando una diferencia, favoritos me parece que no. No, una cosa es que digan lo que realmente pasa en la cancha, porque ya lo dije hace rato, México se le indigesta a Brasil, creo que hacemos un fútbol que a Brasil no le gusta, un fútbol donde los mexicanos aprietan, muerden, un fútbol que les ha costado, digo, obvio, te ganan la confederación, pero le ganas la medalla de oro, entonces ha habido partidos muy muy buenos y obviamente buscaremos eso, buscaremos cruzárnoslos a ellos y por supuesto que nos vean como un equipo que saben que somos muy complicados, entonces trataremos de mantener al equipo físicamente al 100 o más, si se puede para poder tener esa fortaleza física de competirles a ellos bajo ese tenor del esfuerzo físico, decir del quinto partido, te vas al quinto partido, puedes llegar hasta el séptimo, octavo, que es ya la final, porque imagínate si en el cruce te encuentras con España o con Holanda, ni hablar de Chile, y le llegas a ganar uno de esos, bueno, pues ya estás eliminando uno de los favoritos o los fuertes, tanto España como Holanda para buscar la Copa del Mundo, entonces, pues por supuesto que la ilusión crece, aunque sabemos que el cruce está muy difícil, pues crece, crece mucho más. El técnico nacional indicó que vio muy tranquilo todo el sorteo e indicó que a Costa Rica le tocó bailar con la más fea, por el hecho de haber estado en el grupo D en el que tendrá que jugar ante Uruguay, Inglaterra, Italia, rivales que ya han sido campeones del mundo en alguna ocasión. Desde la Ciudad de México con imágenes Ramsés Barona, Juan Manuel Terán, en línea con Mediotiempo.com